Bueno, hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan. Pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería. Que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes. La responsable de construir la refinería Dos Bocas, Rocío Nález, es una mujer íntegra, honesta. Y ya está terminada la refinería. Si quisiéramos hacerla ahora, nos saldría al doble, y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó. Es una gran obra. Vamos a informar, como está informado el Consejo de Pemex, sobre el costo de la refinería y de este presupuesto adicional que implica construir otros equipos y también todo el costo de integración y ya lo que va a implicar la operación de la refinería. Desde luego, los medios de información están inconformes con todo lo que hacemos. El aeropuerto, la refinería, el tren Maya. Además que debe de quedar muy clave, muy clave, de que la gran diferencia con esos gobiernos neoliberales, la gran diferencia, el meollo del asunto, la clave de todo, es que no se acepta la corrupción en este gobierno, no se permite la corrupción. En ese sentido, presidente, el Instituto Mexicano de la Competitividad aceleró que en las mega obras y otros proyectos de su gobierno se ha gastado más de 9 mil millones de pesos sin licitación, con proveedores riesgosos, posibles empresas fantasmas sancionadas o de reciente creación. ¿Cree que esto no es un retroceso en el combate a la corrupción? Es politiquería y es lo mismo. Nosotros vamos a seguir llevando a cabo la transformación con todos estos obstáculos y nos sentimos muy orgullosos de estar avanzando, transformando al país. Somos ya expertos en carreras de obstáculos. Vamos corriendo y nos ponen un obstáculo y lo brincamos, y luego otro y lo brincamos y siempre llegamos a la meta. Y ahora vamos a llegar a la meta. Nos han puesto muchísimos obstáculos. ¿Pero sabe dónde está la fortaleza? En la honestidad.